Ha llegado el día chicos en el que hoy vengo a traeros el 20 curiosidades sobre mí. El vídeo va a estar muy chulo y esto va en especial para los nuevos suscriptores y para los que me conocéis desde hace tiempo pero hay algunas cosas que no sabéis y que yo creo que os van a resultar sorprendentes. Va a ser parecido al 20 cosas sobre mí pero va a ser un poco más distinto. Yo creo que va a merecer la pena verlo así que vamos con el vídeo. ¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos por fin al 20 curiosidades sobre mí. Tras creo que dos años desde que traje el 20 cosas sobre mí, hoy vengo a traeros el 20 curiosidades sobre mí. Os voy a contar más datos, datos nuevos que no sabéis de mí y más cosillas. Esto tomároslo como un vídeo de presentación del canal, lo pondré como portada, lo más seguro. Y nada, tengo que recordaros un par de cosas. Lo primero chicos es que muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo en Twitch. Ya somos más de 100 seguidores, increíble y cerca de las 300 visitas. O sea, brutal. Os quedo muchísimo. Sé que solo hago un directo semanal, voy a intentar hacer más que no sean de gameplays. Pero bueno, por ahora va a ser solo la serie de Subnautica. Ya más adelante haré más series distintas, que no sean solo de gameplays, sino directos de chill, directos de tranquis, haciendo otras cosas. Y bueno, luego os tengo que volver a recordar por última vez que os dejaré el link de este tuit en la descripción. En el que pues os recuerdo que hemos abierto plazas en el grupo de WhatsApp del canal. Pues esto, espero que os guste el vídeo de hoy. Lleva mucho curro detrás. Y bueno, dentro... Primer dato chicos, para los que no me conocéis y me conocéis pero no tanto. Voy a hacer una pequeña presentación. Me llamo Adrián, tengo 20 años, nací en el 1999. Sé que alguno me echa más años, lo sé, pero bueno. Y bueno, empecé en YouTube pues hace más de 3 años. Ya vamos a por el cuarto año. Luego chicos, yo siempre, como sabéis, estoy abierto a conocer a gente que pueda tener pues los mismos gustos que yo. Por ejemplo, Pokémon, Assassin's Creed... ¿De dónde proviene el nombre que tengo puesto en mi canal de YouTube? Algunos cuantos de vosotros os lo habéis estado preguntando en estos 3 años que llevo haciendo vídeos y tal. Y se lo debo también en parte a la saga de Star Wars. Adrix Naul. Adri, de mi nombre. Naul, de un Sith, de Star Wars. Bueno, para los que seguís la saga de Star Wars, no sé si conoceréis un villano, un Sith, llamado Darth Maul. Bueno, Sith no, aprendiz de Sith, creo. Darth Maul, pues cogí Maul, cambié la M por la N y luego puse una X en medio. Adrix Naul. En cuanto a mis aficiones, pues más o menos lo básico de cualquier persona. Me gusta leer, me gusta ir a hacer deporte, ya sea pues ir al gimnasio o hacer natación, ambas cosas a lo largo de cada semana. Y si no, pues estoy haciendo vídeos, estoy haciendo directos, más o menos lo básico. Salir con los amigos también. Y luego ya si especificamos un poco, pues yo que sé, los fines de semana, de vez en cuando, pues me gusta jugar con algunos de vosotros en South Dawn, haciendo combates. Y me gusta pues pasar el rato con vosotros jugando a la Nintendo Switch. Y ver alguna que otra serie y tal. Vamos, lo típico, ¿no? Cuarto dato, chicos, y creo que es lo más personal que puedo contaros en este vídeo. Y es que de pequeño, pues tengo un trastorno. Tengo el trastorno por déficit de atención más hiperactividad. La hiperactividad, pues me hace ser a veces impulsivo. De pequeño era una moto, no podía estar quieto, siempre tenía que estar de aquí para allá. Y en los parques no podía estar sentado jugando con la arena ni nada. Siempre moviéndome, siempre estaba ahí, ahí, ahí. Y luego el TDA, lo que es el déficit por atención, a mí de pequeño me costaba horrores concentrarme. Los que algunos necesitaban una hora para estudiar, yo qué sé, yo me tenía que poner dos, tres o incluso cuatro horas para un examen bastante importante. O incluso más, o sea, increíble. Si no me tomaba X pastillas, pues no podía concentrarme. Y por eso, pues, quizás entiendo algunos de vosotros que me seguís, que tenéis, pues, quizás, autismo o algunos de esos trastornos. Y yo, pues, más o menos os entiendo. Y ya sabéis que yo estoy divertido a hablar de todo con vosotros. Siempre desde esto, yo creo que es como la mayor parte de vosotros que tenéis alguna cicatriz que otra. Y yo, en concreto, tengo una cicatriz, pues, más o menos importante, pero que a veces pasa desapercibida. Como es la siguiente. Mirad, como estaréis viendo, quizás, como una línea, aquí, más o menos, pues, esto es un mordisco. Para los que conocéis el juego de atrapar la bandera, a ver, son dos equipos, equipo azul y equipo rojo, por ejemplo, y tienen una bandera cada uno. Pues, el equipo rojo tiene que atrapar la bandera del equipo azul. Pues, bueno, yo estaba jugando, era, por ejemplo, del equipo azul, y iba corriendo para ir a por la otra bandera y me vino un chico de frente. Y iba con la boca abierta y no sé cómo a veces pasó eso, que me pegó un mordisco. Y aquí tenéis la cicatriz. Creo que me dieron 27 puntos, ya os digo. Y es la única cicatriz. En cuanto a grabar, no tengo ningún problema si hay gente en casa, si a lo mejor se oyen de fondo algunas personas y tal. Pero lo que sí que tengo que tener siempre listo, es como una manía que tengo, es el material para grabar. Quiero decir, material para grabar y cosas que tenga en la mesa y tal. Por ejemplo, es, yo qué sé, un peluche. O lo que utilizo siempre para grabar. O, yo qué sé, una lámpara, un cuaderno o algo por el estilo. Tengo que tener siempre cosas puestas en X sitios, porque si no, como que me pongo nervioso y no. Por increíble que parezca, nunca he tenido muchos peluches de Pokémon. Es más, tengo un poco de inidia de algunos de vosotros, que tenéis quizás un armarito para todos los peluches y todas las cosas que tenéis de Pokémon. Pero yo, en mi caso, si os digo que a día de hoy solo tengo este peluche, el del Cyndaquil, no tengo más. Tenía otros dos hace unos años, pero bueno, una triste historia. Aquí va otro dato, chicos. Soy un gran fan de la saga de Assassin's Creed. Como estaréis viendo, por aquí tengo un póster de cuando salió la peli esta, de Assassin's Creed. Y, por cierto, también tengo por aquí alguna que otra figurita. Como estaréis viendo, el mítico Altair Ibn Lahab. Para los que les guste esta saga, pues perfectamente conocerán a este personaje. Luego, también aparte de Assassin's Creed, pues me gusta, como no, Harry Potter. Me gusta El Señor de los Anillos. O sea, míticas sagas que a mí, sinceramente, me gustan muchísimo. Y me he visto, por ejemplo, las pelis cientos de veces. Y los libros ya... Perdí la cuenta de cuántas veces me lo siento. Siguiente dato, chicos. Y es mi caída más tonta a lo largo de mi vida. Es que realmente ha sido bastante tonta. Porque un día, un día cualquiera, me levanté del sillón, un sillón que tengo en el salón, no sé qué hice, me giré o me resbalé o yo qué sé, y me caí encima de mi pierna derecha. Concretamente, la rodilla y la parte más baja de las piernas. Me tiré como una semana casi sin ir a clase. Yo tenía ganas de que llegara el turno de este dato. Y es que muchos de vosotros os habéis ido preguntando a lo largo de estos tres años que llevo en YouTube. Es con qué grabo los vídeos. ¿Cómo hago todos los vídeos que os he ido trayendo en estos tres años? Si os digo que todos los he grabado, ya sea con una webcam, bueno, con una cámara y con mi móvil. Principalmente con mi móvil, porque ya sean los bloques, los vlogs, retos y un montón de vídeos, siempre con mi móvil. Utilizo la app Do Recorder, con la que hago los gameplays de Pokémon, hago las promociones de canales y más vídeos. Y luego utilizo la app Kingmaster para grabar los vlogs y también ese tipo de vídeos. Grabo y edito con esas dos aplicaciones. Como la mayor parte de vosotros sabéis, y bueno, para los que no lo sabéis, todos o casi todos los vídeos que he ido haciendo siempre los hago en mi habitación. Como estaréis viendo, pues este suele ser ya el fondo de los vídeos más recientes. En general es eso. Casi todos o todos los vídeos los suelo hacer en mi cuadro. Otro dato que quizás no sabéis chicos, absolutamente nadie, ni desde el primer suscriptor hasta el más reciente, y es que yo utilizo también gafas. Aunque en mi caso no las tengo que utilizar mucho, ya sea, solo para las clases, leer, ver la tele, jugar de vez en cuando, no sé. Algo así casual. Y pues estas son las gafas. Seguro que estéis ahora ahí preparando memes y cosas de esas. Dejadme por favor en los comentarios que os parece, que os parece la nueva versión de mí, con gafas y tal. Siguiente dato chicos, y es que por increíble que os parezca, y no sé si he dicho alguna vez que sí que lo hice, pero en resumidas cuentas no. Nunca he llegado a quedar en persona con algunos de vosotros. Ni siquiera tampoco los que vivís en Madrid, que no sé. A ver, siempre he tenido muchas ganas de conocer a alguno de los que ven mis vídeos y tal, pero... Como que me costaba siempre dar ese paso, no sé, no sé. Pero creo que ya es hora, ya es hora de conocer a alguno de vosotros. Y como este mes, en febrero, creo que el 14 de febrero, se realiza la Japan Weekend en Madrid, pues yo voy a ir, y si alguno de vosotros va a ir, de los que estéis en Madrid o por los alrededores, dejadme en los comentarios chicos, y a lo mejor pues nos vemos por ahí. Décimo cuarto dato chicos, y es que me da mucha vergüenza el grabar pues de vídeos fuera de casa, principalmente en la calle. No sé, sí, os parecerá muy raro, eso sí, pero no sé, aún me cuesta dar ese paso, ya sabéis, ya sabéis. Sinceramente chicos, en mi vida he visto ni he leído nada de Juego de Tronos. Claramente es una de las series más apoyadas en todo el mundo, y una de las más largas, pero sinceramente nunca me ha picado la curiosidad chicos, no sé si me seguís. O sea, nunca me ha llamado muchísimo la atención el empezar a seguir esa serie, pero yo creo que tarde o temprano voy a empezar a vérmela ya, porque lo estaba posponiendo ese día muchísimo tiempo, y creo que ya ha llegado la hora. Otro dato chicos, y es que yo no fumo, y de beber alcohol apenas, quizás una copa o dos como mucho cuando salgo ahí. Siguiente dato chicos, y llegamos ya casi a la recta final, y este dato principalmente es para deciros que no tengo novia, al día de hoy no tengo nada. En este dato chicos, no os voy a hablar directamente de mí, sino de mi hermana, de una cosa que yo creo que os puede gustar bastante, y es que se le da muy bien el dibujo. O sea, ya aquí tenéis chicos, el cuadro, es uno de los mejores que ha podido hacer mi hermana, lo hizo en 2017, yo creo que está bastante bien, ¿no? Dejadme por favor en los comentarios qué os parece, una obra de arte. A ver, está empezando y tal, en lo que es el mundo de la pintura, lleva creo que unos 3 o 4 años, esto es uno de los primeros que hizo, y sinceramente está bien. Y pasamos chicos al último dato de las 20 curiosidades sobre mí. Os tengo que mencionar ahora rápidamente que hay dos datos que junté en uno, y es el ser fan de Assassin's Creed, con el ser fan de Dios en el de los Anillos y Harry Potter. Son dos datos por separado. Vale, pues este último dato chicos, se centra más en mi personalidad, para que me conozcáis un poco más y tal. Yo principalmente soy un poco introvertido, pero también soy simpático, soy generoso, soy cariñoso también. Y lo de ser introvertido a veces es bueno, pero también a veces es malo, porque el ser tímido a veces me cuesta también, el relacionarme con personas y tal, y por increíble que os parezca, el que me estéis viendo en cada uno de los vídeos y tal, es todo lo contrario, casi en persona. O sea, no me suelto tanto así de primeras como en los vídeos, porque ya pues con vosotros tengo más confianza y tal. En resumidas cuentas, eso. No voy a contar más tampoco, porque ya sería echarme demasiadas flores. Chicos, por aquí ya dejaremos el vídeo de hoy. Este vídeo lo vais a tener puesto en la portada del canal ahí, para los nuevos suscriptores y tal. Y antes ya de despedir bien el vídeo, tengo que mencionaros que 30 minutos después de que se suba este vídeo, justo 30 minutos después, voy a estar con el tercer episodio de la serie de Subnautica en directo en Twitch. Os dejaré como siempre los links en la descripción de este vídeo, tanto de mis redes sociales como de la cuenta oficial de la persona que me hizo esta miniatura. Si os ha gustado chicos, si os ha gustado de corazón este vídeo, ahí a reventar los likes. Y también me gustaría saber pues qué os ha parecido este vídeo en general. Hacérmelo saber en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos esta noche en Twitch, en un ratito. Y en YouTube, nos vemos mañana a las 7 de la tarde, hora española, con un nuevo directo de Jugando en Sauron con suscriptores. Un abrazo y hasta la siguiente. Bienvenido. Bye. Bye. Bye.